Hola que tal como están? En el video de hoy quiero mostrarles perfumes y bolsas de la tienda Rose pero antes quiero recomendar un canal que en lo personal me encanta ya que es un canal muy informativo sobre la venta y compra de productos de saldos y devoluciones de las tiendas de los Estados Unidos a los mejores precios y sin nada más que decir vamos a empezar les voy a mostrar algunos perfumes que pueden encontrar aquí como este este está por $10.99 vamos a ver que precio tiene este está por $24.99 este tiene 30 mililitros miren este otro que está por $29.99 este es de la marca Coach vean este de la marca Bebe están por $19.99 así que vamos a hacer este para acá y quiero mostrarles este de Oscar de la renta y están por $19.99 vean por allá está otro pero no alcanzo este es de la marca Tommy Hilfiger y tienen un precio de $29.99 y quiero mostrarles este de Elizabeth Taylor que tiene un precio de $9.99 vamos a ver que este es de Mar Paris y tiene un precio de $10.99 ahora quiero mostrarles este Jessica Simpson vean tiene un perfume pequeñito aquí y tiene un precio de $19.99 ahora quiero mostrarles este de Calvin Klein y está por $9.99 miren estos son de hombres que está por $29.99 así que este me lo voy a llevar son para hombres estos y vamos a ver que precio tiene este Fifth Avenue que está por $19.99 vean si mira grande este vean este Harris Hilton y este que creen este no tiene precio pero vean hay bastantes perfumes vamos a ver que precio tiene este está por $14.99 y miren este otro que está por $34.99 y ahora quiero mostrarles estos que están acá miren este que grande está este perfume y está por $14.99 este es de la marca Vins Camuro que está por $19.99 y por ese lado están todos los perfumes de hombre así que si quieren que les haga un video de perfumes para hombre déjenme en los comentarios que más les muestro vean este este es de Prada Candy que tiene un precio de $36.99 he escuchado muy buenas reseñas de este perfume y vean este otro de Calvin Klein este es un set que está por $49.99 y vean este para el cuidado de la piel de Becca y este está por $9.99 igual por acá tenemos este otro de Calvin Klein quiero mostrarles este de Fancy Jessica Simpson y estas tienen un precio de $19.99 y vean este Music Culture que está por $14.99 igual miren este otro Fancy tiene como otro perfume pequeñito está por $14.99 vean si mira bien bastante bien este igual este otro Calvin Klein que está por $19.99 de la marca Tommy $14.99 vean hay bastantes perfumes y vean este este son para hombres que está por $16.99 ahora quiero mostrarles algunas cosas que están aquí miren esta como brazalete con aretes de la marca Vince Camuro y está por $12.99 y vean este otro collar $14.99 trae un collar con sus aretes y vean este llaverito está bonito este Bexy Johnson $9.99 ahora quiero mostrarles este otro este es un lapicero vean Bexy Johnson igual y estos tienen un precio de $12.99 si miren bien estos y estos están por $26.99 este es un reloj así que déjenme se los muestro este es un reloj como de hombre ahorita perfecto para regalar ahorita en navidad quiero mostrarles estos Steve Madden vean para hacer como nombres y están por $9.99 y que más les muestro este está por $8.99 y vean hay bastantes de estos y miren este reloj quiero mostrarles este reloj que está por $19.99 vean hay bastantes ahora quiero mostrarles las bolsas como esta que está por $119 esta es de la marca MyCocore esta es una bolsa pequeñita esta está por $59.99 vean que bonito está el diseño el precio original era de $148 y esta es de la marca Calvin Klein wow me gustó esta me gustó el diseño de esa vamos a ver que precio tiene esta esta tiene un cierre por enfrente y esta por $129 vean que bonita está esta y miren esta de Calvin Klein ahorita está en descuento está por $69.99 está bonita está en color dorado vean y miren chicas hay demasiadas bolsas vamos a ver que les muestro acá como estas estas bolsas son de crossbody que están por $49.99 ahorita mismo están en descuento esta es de la marca mar jacobs quiero mostrarles esta otra esta es de la marca ks pay tiene un precio de $69.99 pero está bonita y esta es de la marca Calvin Klein que tiene un precio de $59.99 vean esta tiene como como a ver esta tiene como si tuviera dos bolsas incluidas vean ahora quiero mostrarles esta otra y esta tiene un precio de $79.99 en color dorado vean está bonita esta está por $69.99 vean esta tiene un cierre por enfrente y esta es de la marca Michael Kors igual está hermosa esta y que más tenemos por acá vean estas ya se las he mostrado quiero mostrarles estas están por $119 $129 ks pay y vean esta de Calvin Klein que está por $69.99 vamos a ver que precio tiene esta $39.99 Calvin Klein esta es una bolsa super grande ahora quiero mostrarles estas ya por última esta está por $69.99 esta está por $79.99 ahorita mismo está en descuento esta es de la marca Michael Kors y vean esta $79.99 ks pay vean este es nuevo modelo pero vean que bonita está esta me gustó el diseño y el color esta de Michael Kors que está por $69.99 vean está bonita y quiero ya mostrarles esta por último que está por $59.99 es de la marca Calvin Klein vean ahorita mismo está en descuento esta y bueno eso fue todo me despido muchas gracias por andar conmigo en este recorrido bien agradecida con todas ustedes espero y les haya gustado el vídeo y si les gustó no se olviden de suscribirse regalarme un me gusta y nos vemos para el siguiente vídeo de buscando ofertas y descuentos chau chau